Me va mucho mejor así soltero ¿Qué? Janguevo, bebo No me hambre, estamos en verdad Oye, Medellín, yo quiero una bulla para Karen ¿Cómo dicen? También me quiero meter en Ahora Me Llama Que es la canción que hiciste con Bad Bunny ¿A qué crees que se ve el éxito que tuvo a las letras, a la melodía? Bueno, en primer lugar, pues era la primera canción trap en español Por lo menos cantaba por una mujer en español Fue el primer junta femenino que tuvo Bad Bunny Y pues al final del día, pues de la letra de la canción Es como todo lo que todos queremos decir Cuando salimos de una relación Queremos tener esa capacidad de decir Sabes que no me importa O sea, ya es de eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video